Bueno chicas y chicos, el tercer vídeo de tour de Halloween, en esta ocasión nos vamos a ir a la tienda TheAlf, que es todo a 1,50€. Os voy a enseñar todo lo que hay de Halloween y toda la tienda en general, porque os enseñé unas compritas que hice hace tiempo y me dijiste, me preguntasteis muchas por privado, que dónde estaba esa tienda, que cómo iba, que qué había dentro, que qué guay, que qué... Bueno, el día que estuve o lo grabé en directo o hice una story en directo, así que si no me sigues por Instagram te invito a que lo haga, pero que no me enrollo más, que nos vamos a la tienda TheAlf, que os la voy a enseñar todito lo que hay, a 1,50€ y nos vemos en la tienda. Y ahora después os sigo contando. ¡Que empiece el vídeo! Bueno chicas, entramos a la tienda TheAlf, feliz domingo lo primero, y os voy a enseñar toda la tienda, las cositas de Halloween y en general todo lo que venden en esta tienda. Bueno, por aquí podemos ver cositas de Halloween. A 2€ estas botellitas que son de cristal, tienen luz dentro, guirnaldas de ojos, de fantasmas, de calabazas, a 1,50€. También tenéis estas calabazas y calaveras para pintarlas de manualidades. Esta velita, tanto en dorado como en naranja, que la cera por dentro es negra, la estuve viendo y es negra. Tela de araña a 1,50€ y cositas que se iluminan por la noche también a 1,50€. Velitas con tela de araña, con gatos, para ponerle luz, de esas que van con pilas. ¿Veis? Por ahí estoy mirando la cera y es de color negro araña. Y os voy a enseñar lo que hay de Halloween y toda la tienda en general, porque vamos a ver un poquito todo. Hay chocolatinas, Kinder Bueno y por aquí hay patitos de goma de estos para el agua, también de temática Halloween. Estos nomos a 4€ que me parecen monísimos, que esto lo podéis poner en plan de otoño, adornando de otoño más que de Halloween. Los tenéis en varios modelitos. Y el típico cacharrito de chucha a 3€ que va relleno de chucherías para Halloween. Estoy aquí con el carrito con la nena y veis que venden un poco bebida, comida, un poquito de todo. Ahora os voy a enseñar con más detenimiento. Estas bolsitas también a 1,50€ de Halloween. Y por aquí empezamos por el primer pasillo. Y la pasta de dientes, colgate blanqueante a 0,75€ que está genial de precio. Por aquí os voy a enseñar los champús. Hay cositas de comida, de nevera. Pero ahora lo vamos a ir viendo. Champú del Vive a 2,50€. La tienda en general es a 1,50€, pero luego hay cosas más caritas y más baratas. Estos son todos champús, acondicionadores, reparadores de punta, aceites de argán para el pelo, Aussie, de la marca Aussie, de la marca Garniel. También hay un poquito de cosmética. Hay pocas cosas de marca, por ejemplo Rimmel y cosas así. Y luego de su propia marca. Y por aquí nos vamos a la zona de higiene. Tenéis desodorantes, de roll-on, de spray. Voy a ir enseñándoles un poquito lo que vea más. Todo esto a 1,50€. Este por ejemplo es el que yo uso, el Black & White. Está a 2€. Que el sitio más barato, más barato que yo lo he visto es en Primor a 1,99€. Pero bueno, por un céntimo más aquí está el mismo precio prácticamente. Este también es moradito, este no lo he usado nunca. Pero es de la misma gama, de nivel. Que también está bastante bien de precio. Porque su precio normal es 3€ y pico. También tenéis comida para bebés. Esta es la zona de bebés. Potitos, frutitas, sobrecitos de estos de fruta. La leche de crecimiento. Luego tenéis el platito con los cubiertos de plástico. Las toallitas 1,50€ de Huggies, que son buenas. Los bastoncillos de Johnson. El polvo de talco a 1€. La vaselina 1,25€. El bote de vaselina. Pues son las toallitas de los pañales. 1,25€ que también está bien. Cremitas de DAF. Champú, gel a 1,50€. Los juguetitos de la bañera, esponja, aceite Johnson. Todo eso está genial de precio. Aquí tenéis las pelotas sensoriales. Los zonajeros a 3€. Este Dudú me encantó. Que es como de sirenita. Había de varios modelos. Esto creo que estaba a 3€. El Dudú este para que agarren el pañuelito. A 3€, sí. Que también me parece que está bastante bien de precio. Y estos muñequitos que tienen textura. Como que por dentro pitaban. Y tenían como papelito. Y también para morder. Como mordedor a 3€. Que me parece también monísimo. Estaban esos muñequitos. Y este colgador como para el carro. O para la cuna. Para ponérselo, enganchárselo de extremo a extremo. Y que colgaran esos 3 muñequitos. También me pareció súper mono. Tenía esas 3 figuritas. Que era el único que quedaba por cierto. Y vamos a seguir viendo. A ver que más cositas vemos. Por aquí. Juguetitos. Y las bolsas de basura. A 1,50€. Decidme vosotras. Ponedme en comentarios. Si los precios que os voy a ir enseñando. Si vosotras estáis acostumbrados a comprar en otras tiendas. Si los veis bien. Están caros. Están baratos. Muchas veces en estas tiendas. Que te ponen como oferta. Luego a lo mejor hay productos en concreto. Que salen más caros que en el supermercado normal. Pero no estoy yo muy segura. Porque como no me fijo mucho en los precios. Cuando voy a los supermercados. Pues eso. Esto es papel higiénico a 1€. Y por aquí tenemos. Que tenemos. Todo zona como de herbolario. Vitaminas. Colágeno. Aceite de almendras. Este a 5€ el bote bastante grande. Y es todo pues eso. Como cosmética y vitaminas naturales. También había una sección. Como así como de farmacia. Plantillas. Y todos estos ambientadores. De la marca Aura. Que yo sé que aguanta bastante bien. El olor. También los teníais a 1,50€. Se supone que está. Los más pequeños a 1,50€. Y los más grandes a 2,50€. Y se supone que tiene. Una bajada del 29% de descuento. Del precio habitual de las tiendas. Este la verdad es que traía. Dos botecitos de cristal. Con las varillas. O sea que venían dos botes. Por 2,50€. Creo que está bastante bien de precio. Esto sí creo que está más barato. Que en otros sitios. Estos son los sobrecitos para meter en el armario. Que huela bien. Las perlas también. Para dentro de los armarios. Y por aquí pues más valletas. Y zonas de limpieza. Valletas y estropajos. También teníais bastante. A 1,50€. Y este super precio. El jabón de lagarto. Para los platos. 0,75€. Que también tenéis las pastillas estas. De finish. A 4€. Para el lavavajillas. Y las de fiery. A 6€. Que esto es lo que yo no sé. Si está más barato. Está más caro. Porque no me fijo yo. En los precios de los otros super. De finish. Teníais abrillantadores. Teníais de todo. El cilip van. El negro. A 4€. Del cuarto de baño. El caché. 7€. De baños. Y el fregazuelo. A servi. A 2,50€. Tanto el rosa. Como el azul. Como el naranja. Que me gusta muchísimo. Como huele. El olor que tiene. Pero lo mismo. No sé si está más barato. O más caro. Que en el supermercado habitual. También tenéis. Para la lavadora. Big Sun. El de lavadora. A 3€. 5€. Dependiendo de la marca. Las pelotitas estas. De Ariel. Para la lavadora. También. De Acevi. Calgón. Tenéis bastantes productos. Y aquí suavizantes. Bastantes. Bastantes productos. De lavadora. Y por aquí más. Todo esto de limpieza. Más cositas que. También tenéis sección para mascotas. De perritos y eso. Todo esto son juguetitos de Halloween. Para las mascotas. Que también os lo quise grabar. Por enseñaros las cosas de Halloween. Tenían como un pito dentro. Un muñequito de estos que pitan. Para que los perrillos pues lo muerdan. Y piten. Tenían todo eso. Modelos 1,50€. Y por aquí pasamos a la decoración de hogar. Los cojines. Las mantitas para el sofá. 4€. Que me parece que están genial. Esta figurita de elefante. 7€. Los jarrones. A 6€. Con las flores. Estos a 5. A 4. Los portabelas. Que me parecen monísimos. Y por aquí arriba. Pues. A 6€. Los joyeritos. Vamos a ver las macetas. Estas artificiales. A 7€. Las más grandes. La cestita esta. De mimbre bicolor. A 7€. También. Que la veis plegada. Pero esto se pone grande. Y se pone el doble de grande de lo que lo estáis viendo. Se despliega para arriba. Para meter mantitas. Los del sofá. Para lo que queráis. Y esta maceta que me encantó. Me parece monísima. Con la flor de plástico. Y el macetero de barro. A 4€. Monísima también. Me gustó mucho. Pues eso. Decorativa. Y todas estas cestitas de plástico. Que yo las utilizo mucho para organizar en los cuartos de baño. En la cocina. También estaban a 3€. Que me parece que están bien de precio. El Buda. También. Elefantes. Para adornar cualquier. Cualquier estancia. Cualquier mueble. Y las guirnaldas de lucecitas. De colores. A 3€. Que también está muy bien. En rosa. En beige. Y en gris. Por aquí más ambientadores. A ver qué más vamos viendo. La cerveza. 6€ y pico. Calendarios de aviento. Ya de Navidad. De chocolatina. Y os voy a enseñar. Por lo que nos vayamos encontrando. El pack de cerveza Alhambra. 10€. Y por aquí más cositas de limpieza. Empezamos con las cosas de Halloween. Pues eso. Cartelitos de truco trato. Calaveras. Cuadros de estos. Que según te mueves. Eso salen a 1€. Que está bastante bien. Conforme te mueves. Pues se ve la foto. O el monstruo. Y calaveras y sueltas. 1€ 50. Esto de aquí. 1€ 50. Las arañas gigantes. Los disfraces estos. Este es de calabaza. Que yo creo que se infla. Y es así gordito. O de araña. Para adultos. Eso salían a 20€. Los disfraces de adultos. 20€. Sí. Calabaza y araña había. Más cositas de Halloween. Vamos a ir viendo. Por aquí. Estos ojos. Como para ponerlos en la puerta de la entrada. Son ojos gigantes. Pues para que hagas tú tu propia decoración. ¿Qué más cositas? Había bastantes cosas de decoración. Pero había ya cosas agotadas. Telas de araña. Arañas sueltas. Disfraces. Como sombras de personas. Sombras de pájaro y de ramas. Para adornar una puerta. Una fachada de la casa. O algo como con... Aquí a esta arañita. Un euro cincuenta. Más telas de araña. En blanco. Con arañitas pequeñas. Aquí abajito. Calaveras de estas para que le dé la luz solar. Y se iluminen por la noche. Esto para algún jardincito o algo. Más velas. Más adornos. Esto para las ventanas. Los fantasmas. Esto para la puerta de la casa. Para... Como un tocador llamado de la puerta. Más cositas. Vasitos de cristal. Con la cara de... De calabaza. A dos euros las botellitas. Linternitas como de ojo. Esto es para meterle una vela adentro. Las calabazas de... Eran de cerámica. Como de barrito. Y esto es un mantel para la mesa. Como de tela de araña. Y los vasitos de cristal. Con la... Como el dibujito de la calabaza. Y para meterle una vela y que se ilumine. Me gusta... Me gusta bastante. Porque son de cerámica. Por aquí más disfraces. Encontramos... Pues eso... Para ponerte caretas de diferentes motivos. Todo de... De miedo. A un euro cincuenta. Las caretas. Los... Los gorros de bruja. Los complementos. Antifaces. Pal pelo. Si te disfrazas de catrina. Tenéis flores. Velos. Carátulas. También como... De murciélago. Las alitas de murciélago. Para los niños. Disfrazarlos. Y por aquí todo esto de maquillaje. Para hacer vuestro maquillaje de Halloween. A un euro cincuenta. También teníais peluca. Todo lo de Halloween. A un euro cincuenta. A dos euros. Y a tres. Y por aquí también tenéis juegos para los niños. De bolos. Pero con la bola. La cara de una calabaza. De miedo. Pues eso. Para que hagan juego. Y estos son como un kit de herramientas. Para cortar las calabazas naturales. Para hacerle los ojos y la boca de las calabazas naturales. Por aquí tenéis más temática de fiesta. Pues bol para echar las patatas. Vasos de cartón. Platos de cartón. Pues eso. Todo para hacer tu fiesta temática. De lo que quieras. Estas calabacitas me gustaron mucho. Porque son brillantitas. Con purpurina. Y tienen para ponerle luz dentro. Como una. Como una velita. Que ya viene con luz. Y salen a cuatro euros. Me parecieron monísimas. Y pues eso. Había también un twister. Ahí lo estáis viendo. A un euro cincuenta. Un twister del terror. Linternita. Había para hacer casquets. De ponerle forma de calabaza. Luces. Linternas. Para poner dentro de las calabazas. Así es que vosotros las hacéis con calabaza natural. Las vaciáis y las hacéis vosotros. En fin. Había infinidad. Infinidad de cosas. A ver qué más vamos viendo. Las calabacitas estas de papel. A un euro. También teníais globos. Con forma de murciélago. Estas cositas de fieltro. Para ponerlas en la puerta. O adornar las paredes. Ponía bu. Había también un esqueleto. Ahí detrás. Eran bastante grandes. Y por un euro cincuenta. Pues adornan bastante. Y por aquí más cositas así pequeñas. Cubitos para echar. Y bolsas. Diferentes bolsas. Para echar los niños las chuches. Que van pidiendo. Felpitas. Con diferentes motivos. De fantasma. De esqueleto. De murciélago. De calabaza. Y esto está muy gracioso. Porque son como antifaces. Pero llevan la capa. Son disfraces. Ahí se despertó mi niña. Se despertó mi niña. Ya de la siesta. Así que. Ya se va acabando el vídeo. Porque ya poco más me dejó grabar. Pero. Voy a seguir grabando. Como trocitos de la tienda. Lo más bonito que yo vea. Esto es un disfraz. Que por tres euros. Pues tiene acolchadito en la cara. El motivo que sea. Y luego la capa. Para. Como de camiseta. Que por tres euros. Lo puedes disfrazar. Y está bastante bien. Por ese precio. Y por aquí las chocolatinas de Halloween. Un montón de chocolatinas. De variedad que había de Halloween. Más cositas. Esto me encantó. Los cuadros estos. Que te vas moviendo. Por un euro. Me parecían monísimos. Y poco más. Y ahora también tenéis. Pasamos a esta sección de manualidades. Tenéis cola blanca. Purpurina. Pegamento. Para hacer manualidades con los niños. Lo que queráis. Tempera. Yo que sé. Posis. Colores. Ceras. Todo esto es de papelería. Libretas. Para más adultos. Y para. Para los más pequeños de la casa. Hacen infinidad de manualidades. También hay la zona de juguetes. Muñecas. Peluches. Dependiendo del juguete. Pues tienen un precio u otro. Los peluches grandes grandes. A 6 euros. Los juncos. A 6 euros. También tenéis a 1,50 euros. Bastantes juguetes. Tenéis los. Cochecitos de Hot Wheels. También hay un montón. Coleccionables. Varios coches a 7 euros. A 6. A 5. Hay diferentes cosas. Y por aquí. La sección de comida. Podéis encontrar también. Cereales. De diferentes. Cositas. Estos son de Peppa Pig. Que a lo mejor. Los supermercados normales. No los encontráis. Los Kellogg. Yo creo que también. Traen cosas de comida. De otros países. Que aquí no lo encuentran. O sea. Cosas diferentes. Había dulces. Galletitas. Había un montón. De cosas. Para el desayuno. Super precio. La caja de bombones. De Ferrero Rocher. A 2 euros. Que me parece genial. De precio. Porque la caja. Es bastante grande. Kit K. Kinder Bueno. De chocolate. A 1,50 euros. Y un montón de chocolate. Más. Que espero que os haya gustado. Este recorrido. Por la tienda de ALS. Y que os hagáis. Que os hagáis. Hecho una idea. De las cositas. Que hay. A la mayoría. A 1,50 euros. Pues bueno. Chicas. Así chicos. Ya habéis visto todo lo que hay en la tienda. Tanto de Halloween. Como de comida. Como de todo. Merece mucho la pena. Porque el precio global. Es de 1,50 euros. Pero luego tiene precios más altos. Más bajitos. En fin. Os voy a enseñar la bolsita que me he traído. Porque he picado. Y he cogido unas cuantas cosas. Así que os voy a enseñar mis compritas. De lo que me he traído. De la tienda. Bueno. Lo primero que sale. Es la bolsa en sí. Que me ha costado un euro. Es 100%. Pues responsable. Reusable. Y pues eso. Me gusta muchísimo. Para tenerla guardadita. Yo la tengo en el coche. En el bolso. Donde sea. Y cuando sé que voy de tiendas. Pues me la llevo. Para no gastar bolsas. Ni de papel. Ni de plástico. Ni de nada. Lo primero que me sale. Es que he cogido este rollo de papel de regalo. Que me parece monísimo. En oro rosa. Porque tenemos que hacer unos regalitos. Y lo he cogido de allí. Y también me he traído estas dos bolsas. Como compañera al papel. Lo mismo 1,50 euros. Para envolver los regalitos. Más cosas que me he traído ya. Metiéndonos a los de Halloween. Me he traído esta. Como. ¿Cómo sería esto? Dice artículo decorativo. Es como una. Ay. Que se me traba la lengua. Que no me sale la palabra. Una. Ay. Como la carátula de una tumba. Eso. Una tumba. Ahí lo podéis ver. Es muy tétrica. Es de plástico. 1,50 euros. Para adornar la entrada de la casa. Que lo vamos a poner así todo. Como muy de Halloween. Pues me la he traído. Que por 1,50 euros. Estaba muy bien. Luego me he traído estos platos. Para la fiesta de Halloween. También de calabacita. Trae 20 platos. Por 1,50 euros. Que me parece que está genial. Así de cartón. Luego me he traído esta araña. Que no la voy a desplegar. Porque viene muy plegadita. Pero mide 1,50. Cuando. Aquí lo pone. 1,40. Cuando le abren las patas. Pues para las fachas de la casa. Lo voy a poner así. Con su. Muy tétrico. Porque a mí me dan unas colas de araña. Que me muero. Pues 1,40 de araña. Con las patas desplegar. Para ponerlo. En la decoración de Halloween. Esa ha costado 3 euros. Un poquito más cara. Y esta 1,50. Traía a las 4 hijas. Como yo digo. Aquí está la mamá. Y aquí están las hijas. Para ponerla así subiendo. Con las fachas de la casa. Luego he cogido. Esta bruma corporal. Que había varios olores. Y este me ha encantado. Me ha encantado. Huele como muy fresquito. Lleva limón y azahar. Y había otro que era más tropical. Que me parecía más de verano. Y había otro como más de fresas. De frutos rojos. Este me encanta como huele. Y para después de cuando sales de la ducha. Aplicártelo. Este 1,50. Me parece que está genial de precio. Y huele muy bien. Huele muy bien. Es como una bruma. Y luego me he traído pilas. También a 1,50. Porque se le han acabado todas las pilas. A todos los juguetes de mi niña. Así a la vez. Y para volverle a poner pilas. A todos los juguetes. Pues me he traído. De todos los tamaños. De la marca Kodak. Y a 1,50. Que me parece que está genial. Los paquetes de pilitas. Así que estas han sido mis compras. En Dea. Que merece mucho la pena. Tienen cosas de bebé. Bueno ya lo habéis visto en el tour de la tienda. Comidita. Tienen un poco de todo. Y luego cuando es temática. En navidad. Ponen cosas de navidad. En Halloween. Cosas de Halloween. En Pascua. Cosas de Pascua. Para el día de la madre. Ponen cositas de. Para regalitos. Para el día de la madre. Para el día de San Valentín. Es muy. Tienda temática. Que me gusta mucho. Y entonces. Pues ya está. Que hasta aquí. El vídeo de hoy. Que espero que os haya gustado. Tanto el tour por la tienda. Como ver las cositas que me he traído. Que si te gusta este tipo de vídeo. Déjame de ahí arriba. Que lo siga haciendo. Que luego lo haré con navidad. Y que nos vemos muy prontito en el siguiente. Que os quiero muchísimo cuidaros. Y... ¡Chao!